Ay, jaja, mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotros seguimos creando Mi vecinita le gusta los jangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita Su colección de CD es desde playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los ondeles ya le da sin miedo La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve, ea, 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 ea Se le ve que se le sale por los poros cuando escucha pita y cora y la bocina retumbando a la vez Ella se pasa en los poros bajando reggaeton al arco se graba en su cuarto bailando frente al espejo Y lo tira bonita y me ha que fresca, eaa, ea, 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 ea Vete, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve, ea, 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 ea. Aquí está la pista de Chencho y Maggie, del party de Mike, en el barque quemando a la esquina, la sata, la fina, bailando mi rima, yo suelto esta rima, las manos arriba, las que son, las que son, las que son. Adita, 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 Sex, Sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve, ea, 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 ea. Ea, ea. Oye, señal, que lo estamos diciendo. Y no estamos jugando. La cosalla de ti. Lo que no falla. Fino, 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 come de. Pina Records. Durante el coach. Con Checho y Marti. En el Love and Sex. En el Love and Sex. De a tu mirada con la mía están saciéndose. Tus pies rozando con piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote. De a tu mirada con la mía están saciéndose. Tus pies rozando con piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote. Atrapándote. Provocándote. Baila Morena, Baila Morena. Ferreo pa' nortentes y ferreo pa' la tena. Baila Morena, Baila Morena. Dale Morena, vamos a un Fuegote. Baila Morena, Baila Morena. Ferreo pa' nortentes y ferreo pa' la tena. Baila Morena, Baila Morena. Dale Moreno que nos fuimos a Fuegote. Morena dale con tus técnicas que yo tengo tus prácticas. Dale, bote, la sexta, la automática Yo soy tu gantel, mami, tú eres mi lunática Dale, morena, que tú eres mi psicótica Morena, ya no es tuyo, tú sin hospital Pa' que foqueaste con los anormales Estás buscando que el moreno te acorrale Y ya tú sabes, dale, don, dale Dale, morena, tiruque al bote Dale, moreno, que no fuma a fuegote Que mucho rompe en estos otapotes Dale, bambino, dale a fuegote Dale, morena, que su bolsa te note Dale, moreno, que no fuma a fuegote Hostel y sin novio el bichote A donde lo pillemos nos vamos a fuegote Baila, morena, baila, morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila, morena, baila, morena Dale, morena, vamos a fuegote Baila, morena, baila, morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila, morena, baila, morena Dale moreno que nos fuimos a fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que nos fuimos a fuegote Ya tu mirada con la mía están saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Ya tu mirada con la mía están saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los detes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los detes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a fuegote Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar como palestino, yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno, ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüeibana, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Gilbill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hiper, préndete, saca de chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter, hello, deja el show, súbete la mini falda, hasta la espalda, súbetela, deja el show, más alta, y ahora vamos a bailar por todas las altas. Nena, nena, quieres un zippy, no importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo, cógele el triqui, esto es fácil, esto es un mamey, qué importa si te gusta Green Day, qué importa si te gusta Coldplay, esto es directo sin parar one way, yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz como un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de catorce kilates, atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hiper, préndete, saca de chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter, atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hiper, préndete, saca de chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Ya, 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 ya ¡Ah! ¡Oh, mía! ¡Ah! ¡Dip! ¡Dip! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para ahí viene el castigo! ¡Revane! ¡Come on! ¡Alerta! ¡Alerta! Pa' que llame la fuerza en choque yo ¡Alerta! ¡Alerta! One, nine, three, two, three! Esta vez no te me esquivas, no sirvo mano arriba Ponte más agresiva pa' juegarte a la bocina De lo que no me dominas, ¿quién lo determina? Aseguro que yo te engodinan esta pesadina Como cante, esto se puso interesante Tengo pesa, carnecita, salsa picante Pa'lante, no estamos en liga de principiantes Bailando el culo sabe que será buen amante ¡Vamos! ¡Dance con Dios! Tu mirada me tiene en el control ¡Echo al límite! ¡Vamos con el norte bailando! Ahí la presión va llegando ¡Seguiremos viajando! ¡Dance con Dios! ¡Dance con Dios! ¡Es mejor ya todos los tiempos! Tengo un beso de luce Esa nena cuando le apagan las luces Así que me gusta y es que se luce Ya le doy la vene pa' que conmigo abuse Conmigo abuse Lo que no sabe es que comida ya murió en el suelo Usé la técnica de los besitos de caramelos Con mis manos en su espalda y con las de ellas en el suelo ¡Sí, tííí! ¡Cogimos vuelo! ¡Qué buena sensación ella me da, me da! A poquita a poco tuve que se va, se va Lo mejor es que me había subestimado Pero sin darse cuenta ya la tengo terminada ¡Mucha! ¡Descontrol! Tu mirada me tiene descontrol ¡El máximo libre! ¡Como no me lo vea! ¡Pésame cuando te bailan! ¡Cogimos! ¡Ahí la pasión va llegando! ¡Seguiremos viajando! ¡Tienes control! 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 Un ejercicio Los de la NASA Música loco Merezo Junto a Yo no tengo que hacer pauta, la gente sabe que yo soy la pauta. Solo hay un líder y es el máximo líder. Ya, ya, ya. Dic, 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 Dic. Cuantos paparazzi, no sabes lo que no soy yo, tanta revista. Que traigan la bote, eh, 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 ya. Que traigan la bote, eh, 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 ya. Llegan los super estrellas, eh, eh, ella Llegan los super estrellas, eh, eh, ella Mírala, eh, 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 ella Mírala, eh, 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 ella Cuántas mujeres, eh, 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 ella Cuántas mujeres, eh, 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 ella Yo sigo metiendo de bambos We in the club brillando Le damos todo el mundo gozando Le damos toda la mujer enviando Le gusta mi tijeraje Mi aceite de Volkswagen Que ya está yo, ella sabe Soy una estrella en la calle Que yo tomo besa Tráganme rojo y cerveza Que yo vine con el fuerte Traje toda su dieta Que traigan la botella Eh, 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 ella Que traigan la botella Eh, eh, ella Llegando super estrellas Eh, eh, ella Llegando super estrellas Eh, 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 ella Mírala, eh, 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 ella Mírala, eh, 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 ella Tantas mujeres bellas, tantas mujeres bellas, tantas mujeres bellas, tantas mujeres bellas. Tenemos tono, nos quitamos y andamos ratatá. Nosotros somos los que llaman VIP. Dale para atrás en el sofá, todo el mundo desacatado. Mujeres bellas y todo el mundo ranqueado. Quiero que lo con respeta, no hay una frontera pa' mi mesa. Manny de noche, de prada y de espelda y de muñeca. Mujeres se pasan conmigo, el novio bajo la cabeza. Porque aunque tenga lo suyo, la fama pesa, la fama pesa. Que traigan la bote, eh, 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 ya. Que traigan la bote, eh, eh, ya. Que traigan los super estres, eh, eh, ya. Que traigan los super estres, eh, 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 ya. Mira la ey, eh, 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 ya. Mira la ey, eh, eh, ya. Canta Mujeres bellas, ay, 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 ya. ¿Canta Mujeres bellas, ay, 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 ya. Yo sigo metiéndole mambo, we in the club brillando, pegamos todo el mundo gozando, y a todas las mujeres mirando. Sigo metiéndole mambo, we in the club brillando, pegamos todo el mundo gozando, y a todas las mujeres bateando. Yo sigo metiéndole mambo, we in the club brillando, pegamos todo el mundo gozando, y a todas las mujeres mirando. Sigo metiéndole mambo, we in the club brillando, Como todo el mundo gozando, todas las mujeres bateando. Cuidado que el loco de la mente. El mafo. Al que track. Al que el mafo que no es. Oye, boy. Fuego. Si no se mueren, de estas quedan locas. Fuego. Chavo, chavo, chavo. Otro clásico, clásico, clásico. Tito al bombino. Yeah, yeah. Imparable. Oh, oh. Con Yadiel. El incomparable. ¡Dulo! Mieres que verán un sal, sal en el sol. Va saliendo al sol. Y hace calor. Y hace calor. Ya se caló. 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 Tírate el pantaló. ¡Como! Oh. Sol. Playa y en la arena. Vamos allá. El incomparable. Ya se caló. Ya se caló. Tírate el pantaló. El tsunami. Baila morena, baila morena. Debajo el sol encima de la arena. Baila morena, baila morena. Debajo del sol y encima de la arena. Y útale el sunblock que se quema. Ella practica y se pone de pecanero. Ella me llama siempre pa' que luz te creza. Y a mí me gusta esa nena. Me gusta esa nena. Te la presento, se llama Lorena. Sin miedo. Es que en el agua ella parece una sirena. Y a mí me gusta ella me encanta Y ella se luce cuando ella al cama. Sol. Playa y en la arena. Vamos allá. Ya se caló, ya se caló. 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 No 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 no. Sol. Playa y en la arena. Vamos allá. ¡Ataca! Ya se caló. Ya se caló. Ya se caló. Te regué, pero con mi bumbú se le pega. Date así, date la parada y el pavo ya se cuera. Eso es los sábados, no falla, los domingos pa' la playa. Ya se quita la toalla y el todito se desmaya. Si la vieras, cuando se quita el pantalón, el vampiro y el león se suena. Baila morena, baila morena, debajo del sol, encima de la arena. Baila morena, baila morena, debajo del sol, encima de la arena. Baila morena, baila morena, baila morena, ya se caló, ya se caló, ya se caló, ya se caló, quítate el pantalón. Sol, playa y en la arena, vamos allá, ya se caló, quítate el pantalón. Dembow Music, on fire Music, pa', it's my time. Boolby Monserrate, y el incomparable, el tsunami, ya 10, solo con los mejores, oye. Estamos sonando muy fuertes desde los 90 hasta el 2020, los Jedi. Sonsa, titúa el bambino, come on, los Jedi coming soon. La gloria es de Dios, te lo dije, oleao. No hay pa' nadie, ida. Nosotros estamos a la mía, tú sabes que por ahí viene el incomparable. Para lo mejor de mí, coming soon. Hacia hasta abajo soy yo. Hacia hasta abajo soy yo. Uno. Sí, sí, DJ Eliel en la casa. Tírale. La noche está pa' un Philly, yo te quiero ni una buena disco. La música, un buen DJ, que ponga una del Kangri, una de Janelle y Wisin. Una de Tegocarte, también una de Ibi. La noche está pa' güipi, fumar creepy. Mientras te la supo, tú de nuevo date un sipi. Que ponga una nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma noche randí. La noche está pa' un Philly, yo te quiero ni una buena disco. La música, un buen DJ, que ponga una del Kangri, una de Janelle y Wisin. Una de Tegocarte, también una de Ibi. La noche está pa' güipi, fumar creepy. Mientras te la supo, tú de nuevo date un sipi. Que ponga una nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma noche randí. Hacia hasta abajo soy yo. Chintu, 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 Ch Oh, 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 oh. Hacia hasta abajo son. 20,000 y una Z, la matrícula completa. Porque lo respeto, un poco de Dios, pero se revienta. Señorita, buscan tempo. Llegaron a la fiesta esta noche, canta el negro. Por eso es una revuelta. Venga, déjame a tu falda, no me le falte y anda buscando. Yo solo quiero verte la espalda, como te manda, vena peleando. Yo solo quiero ver tu público en la disco modelando. Cuando te da curi curi cuando le va en la franquilla. Que hace broma, otro show y baila sola. Otro tempo de río que fue la consola. Otro más, un dj go de la bocina. Ya se joda la vecina, y si vamos, pensi, mandala. Me poteé en una esquina, un sex y movimiento, pide gasolina, anda a jugar. Y ya de nena fina, en forma de la música, saco su medicina en boca. Gritando pensi, va a poner de esquina, ponle pila y a fila. Me motiva, esperando que el dj te haya sido. Poner una a la mía, pa' bailar la sentía. Hacia abajo soy yo, oh, oh, oh. Hacia abajo soy yo, oh, oh, oh. Hacia abajo soy yo, oh, oh, oh. Hacia abajo soy yo, oh, 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 oh. Hacia abajo soy yo, oh, oh, oh. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. ¡Suscríbete! 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 Los bolsillos llenos, me siento como un boster Todas se me arriman pa' pegarlas como póster Mala mía, si tu gata está en mi roster Busca de mi leche pa' su postre Entro en dueño de la aldera, women se me pegan Huele mi dinero y rápido se restriegan Yo no soy Shenlong, pero busca mis esferas Mera, no imaginas lo que te espera Entro en dueño de la aldera, women se me pegan Huele mi dinero y rápido se restriegan Yo no soy Shenlong, pero busca mis esferas No imaginas lo que te espera Entra la huelga, mal abuso, le incula el abuso Si sale un meque, mis perros están buzos Me sobran los recursos y late pa' mi buzo Cuando trabondeamos la hablo sucio Lealtas siempre prométeme, afila el bachete La tengo arañando las paredes Parturando emeral verde, entramos al denvergue Todos los semáforos luz verde Entro en dueño de la aldera, women se me pegan Huele mi dinero y rápido se restriegan Yo no soy Shenlong, pero busca mis esferas Mera, no imaginas lo que te espera Entro en dueño de la aldera, women se me pegan Huele mi dinero y rápido se restriegan Yo no soy Shenlong, pero busca mis esferas Mera, no imaginas lo que te espera Arde Mona Lisa, por mi cama se desliza Usa esa boca pa' que le saquen la visa Se viene, no me avisa, sus cheras hacen fila Son unas bandidas, buscan que la pupa les bendiga Yo soy el dembow killer, dueño en la maquila Aliche en la valija, maje lady pija Mis fotos tienen fija, las baby gel, los números se fijan Los bolsillos llenos, me siento como un buster Todas se me riman pa' pegarla como un buster Mala mía, si tu gata está en mi roster Busca de mi leche pa' su postre Entro en dueño de la aldera, women se me pegan Huele mi dinero y rápido se restriegan Yo no soy Shenlong, pero busca mis esferas Mera, no imaginas lo que te espera Entro en dueño de la aldera, women se me pegan Huele mi dinero y rápido se restriegan Yo no soy Shenlong, pero busca mis esferas Mera, no imaginas lo que te espera Gamalier, International Flow John Gamma, dando de la mata Desde el valle en las hamacas Salvi, si les tomas es que les está dando vértigo Mito para acá arriba Nuke, no voy chiquen 일 capital Oe, oe Oe, oe Oe, oe 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 Tebas no me dicen nada Que pasa que ya no te veo O, oe Oie Oe Tebas no me dicen nada Que pasa que ya no te veo Te va, no me dice nada Que pasa que ya no te veo Te va, no me dice nada Que pasa que ya no te veo Te veo Entraste al baile sola La vista tú la descontrolas No viendo como tú no hay otra Mi corazón se me explota Entraste al baile sola La vista tú la descontrolas No viendo como tú no hay otra Mi corazón se me explota Unos tragos se embriagaron Nos perdimos y olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos se embriagaron Nos perdimos y olvidamos Y nunca más nos encontramos Te va, no me dice nada Que pasa que ya no te veo No te veo Te va, no me dice nada Que pasa que ya no te veo No te veo Adiós, bye bye Te fuiste, mamita, dime qué es la que hay Ninguna tiene tu fe, tampoco tu sai Decidiste perder después, boom, bye bye La vida que yo llevo no te gusta La farándula, la película Recógete conmigo y vamos a viajar Vamos a cruzar el mar Vamos a salir del Caribe Dale el charco, montarte en barco Me tiene como rifle de asalto Chambiago esperando el blanco Mano, te vas Baila en la soca Tu boca y mi boca Besando no toca Lo más que te gusta Busca pa' que tú te luzcas Me gusta como tú te la apuntas Hoy seré tuyo y sin preguntas Hoy volvemos a sentir como lo nuestro se junta Música que siga, que siga Música vacila, tequila, tranquila Bebe más, bebe más gente Más beba más, te entrega Y te pega pa' sentirlo más Buscando sin poderte encontrar Soñando con volverte a tocar Muero de pena porque no estás Pa' toda la noche yo poderte azotar Y como antes yo a hacerte mía Pa' que tú pidas todo lo que pedía Que por la noche y por el día A ti te cojo y te da una encendía Vuelve que, te estoy esperando Piel con piel, vamos a quemarnos Vuelve que, te estoy esperando Con piel, con piel Vamos a quemarnos Unos dragos se embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos dragos se embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Ya no te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Levi, Sama, Levi, Sama, León, 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 Sama Gracias por ver el video.